Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues estamos ya en la cuarta semana del mes de mayo y, bueno, pues dado el atraso que tuvimos la semana pasada con las lecturas de los signos de fuego, en esta ocasión les vamos a dar prioridad. Tenemos algunas novedades en esta lectura. Para empezar, el final lo vas a elegir tú. Te voy a dar yo un panorama general y al final tú vas a elegir entre tres opciones, porque si bien es cierto, esta es una lectura que va enfocada signo por signo, bueno, pues no deja de ser general. Entonces, bueno, yo quiero que tú te identifiques más porque es evidente que a todos los, a las miles de personas que son del mismo signo que tú, pues no les va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más personalizado. Quiero que sepas que estoy contenta. Acabo de habilitar un espacio diferente y, bueno, por fin puedo hacer mis lecturas de nueva cuenta sentada y eso me permite trabajar con mayor rapidez, estar más descansada, estar disfrutando más la lectura contigo. Esta lectura es para el signo de Leo. Si tú eres Leo, sol, luna o ascendente y quieres saber el estado anímico de tu expareja o tormento, bueno, pues te invito a permanecer conmigo durante el desarrollo de esta lectura. Juntos vamos a tratar de resolver las interrogantes que tú estás teniendo en este momento. Para tu lectura, si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer de principio a fin. Vamos a ver primero cómo está tu energía, cómo está la energía de tu personita especial. Para ti sacamos una carta del tarot de Shosem. Para tu personita especial sacamos tres. Vamos a estar utilizando el tarot de la sabiduría de las brujas, que tiene un buen tiempo que no lo estamos utilizando. Bueno, pues hoy lo saqué otra vez y, bueno, yo espero que esté plagado de buenas noticias para ti en esta lectura. Al final te voy a sacar una frase en la que tú tienes que, bueno, si tú quieres, tendrías que trabajar en esa afirmación porque es algo que tienes que desarrollar en tu personalidad. Perdón, te voy a sacar también una carta de los ángeles del romance. Esta carta de los ángeles del romance es para ti, es un consejo para ti, es un aviso, es una señal, es algo que te va a venir muy bien a la situación que estás viviendo. Y para personalizar el resultado, pues vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot de Marsella, que es el tarot clásico. Vamos a ver qué nos dice el tarot de Marsella, para tu caso en particular. Vamos a comenzar con tu lectura, Leo. Yo en esta ocasión no quise hacer tantos anuncios, entonces, bueno, yo te pido de favor que pongas atención a lo que está aquí, a lo que está aquí, para que yo no tenga que estar hablando tanto y nos centremos en tu lectura. Vamos a ver. Vamos a comenzar con tu lectura. Nada más déjame verificar el ángulo. Sí. A ver, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, Leo. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas y que estés tranquilo. Vamos a tratar de respirar profundamente, de pensar en esa personita especial y de tratar de conectarnos con su energía. Vamos a ver. Te pido de favor que no cruces manos, que no cruces piernas. Piensa en esa personita especial y vamos a ver cómo está esa personita especial en el aquí y en el ahora. ¿Cómo está, Leo? Leo, tienes la carta de la totalidad. Tu personita especial tiene la carta de la esquizofrenia, tiene la carta de la curación y tiene la carta de espacio. Déjame ver el ángulo porque, como estoy en un espacio nuevo, quiero ver cómo está afocando la cámara para que tú puedas ver bien tus cartas. Permíteme un segundo. Sí, sí se ven bien. Sí se ven bien. Ahí están. Está aquí. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya tenemos la energía de tu personita especial en el aquí y en el ahora. Vamos a poner aquí algo para sostener este letrero. Bueno, ahora vamos a sacar las cartas. Las cartas que nos van a dar las respuestas a las preguntas que le vamos a formular al tarot. Vamos a ver. Ya tenemos aquí la energía tuya y la energía de tu personita especial. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot respecto del pensamiento, los sentimientos, las acciones. Trata de conectarte con esa persona. Bueno, cierra los ojos. Míralo a los ojos, al centro de su frente. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué está pensando esa personita con respecto a ti? ¿Qué está sintiendo con respecto a ti? ¿Qué está haciendo en este momento con respecto a ti? ¿Qué va a hacer en un futuro con respecto a ti? ¿Por qué razón le gustaría retomar la relación contigo? ¿Por qué razón no está todavía contigo? ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? ¿Existen posibilidades de un acercamiento o una reconciliación? Vamos a dejar nuestro fondo de la lectura aquí. Te voy a sacar tu consejo de Los Ángeles del Romance. Ya sabes que una vez que tengamos todas tus cartas, comenzamos con tu lectura. Aquí está tu consejo de Los Ángeles del Romance. Vamos a sacar tú la afirmación con la que podrías trabajar durante esta semana, en el caso de que ese fuera tu deseo. Porque es algo que tal vez tú tienes que fortalecer en tu personalidad. Vamos a sacar la carta morada. A ver, vamos a dejarla aquí. Vamos a comenzar ahora sí. Al final, al final es cuando voy a sacar las tres opciones para que tú puedas elegir, para que tú puedas elegir entre esas tres opciones y veamos exactamente en tu caso qué es lo que podría estar pasando. Vamos a comenzar con tu lectura, Leo. Para empezar, tenemos una carta de fuego. Tenemos una carta de fuego, lo que significa que estás vibrando en tu energía. Tienes la carta de la totalidad. Y esta carta, para mí, es una de mis favoritas en el mazo del tarot del Osho Zen, porque es una carta que nos habla de un momento en el que estamos siendo valientes. Entonces, estamos a punto de soltar una situación en la que probablemente estamos cómodos y estamos seguros, pero por esta persona estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a soltar esa comodidad que estamos teniendo y arriesgarnos. ¿Y cuál podría ser el riesgo? Bueno, pues tal vez el riesgo sería el dejar que las cosas ocurran de una manera espontánea. Cuando nosotros queremos controlar, estamos aferrados a una zona de confort y soltar implica una gran valentía. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer. Por eso es por lo que a mí me gusta esta carta, porque ese momento en el que una persona va a soltarse de los brazos de alguien para tomar los brazos de alguien más, implica un riesgo y, por lo tanto, una gran valentía de quien toma esa decisión. Así que, bueno, pues me parece que tu energía es correcta dependiendo del riesgo que quieras tomar. Tu personita especial. Tu personita especial tiene la carta de la esquizofrenia, tiene la carta de la curación y tiene la carta de despacio. ¿De qué me está hablando? Es una persona que le está dando vueltas muchísimo a la cabeza. Está pensando mucho, mucho, mucho en lo que le ha tocado vivir contigo en esta distancia. Creo que le ha pasado verdaderamente mal. Si tú tienes la idea de que esta persona no le ha afectado, de que no ha sufrido con el alejamiento, déjame decirte que estás equivocado. Tal vez esta carta no me habla de sufrimiento, pero sí me habla de un gran tormento a nivel mental. Es que no deja de pensar en esta separación. Sin embargo, creo que poco a poco irá saliendo de esta situación y se irá preocupando por sí mismo, por sanar su mente, por sanar su corazón y por poder estar bien de nueva cuenta, lo cual me parece perfecto. Y una vez que encuentre esta sanación y que se haya recuperado a sí mismo o a sí misma, esta persona vendrá a ti de manera lenta, pero segura. Esta persona volverá a establecer contacto contigo de una manera lenta, pero segura. Entonces, bueno, ya vimos cómo está la energía de tu personita especial con respecto a ti y cómo está tu energía con respecto a él o a ella. Ahora, vamos a comenzar a responder las preguntas que le estamos formulando al tarot. Y bueno, pues vamos a comenzar por la carta que nos está quedando al fondo. Esta carta que nos está quedando al fondo me describe cómo fue tu relación en un pasado o cómo se está dando esta comunicación con esta persona a partir de que estamos separados. Tenemos la carta del seis de oros. Y el seis de oros que representa o vemos una imagen en la que regularmente vemos a un personaje dando algo a los demás, es una falsa generosidad. Eso me habla de dos personas que están en planos desiguales. Cuando tú eres generoso con alguien es porque tú puedes dar y el otro está en condiciones de recibir o está necesitando recibir. Eso nos habla de una disparidad, nos habla de que no estamos en igualdad de posiciones. Entonces, creo que tu relación, Leo, se caracterizó en un pasado por no darse las mismas condiciones para ambas personas. En tu relación, una persona daba más que la otra y bueno, pues eso no nos hacía sentir bien. Creo que eso tenemos que evitarlo. Es un consejo que nos está dando el tarot. Nos está diciendo para que una relación sea sana y sea equilibrada, tenemos que dar en la misma proporción a la que estamos recibiendo. Entonces, ojo con esto, Leo. Acuérdate que no debemos poner a nadie por encima de nosotros. Tenemos que dar en proporción a lo que la otra persona nos está dando para que la relación se torne sana. Ahora, cuando yo le pregunto al tarot si esta persona piensa en ti, yo te diría que, bueno, pues sí piensa en ti. Sí piensa en ti, pero creo, siendo muy honesta, porque debo de ser muy honesta con lo que yo veo en las cartas, al tener aquí la carta del 9 de oros, nosotros vemos a una persona que está sola. Vemos en esta carta que está disfrutando de la lectura de un libro, está bajo la sombra de un árbol, tiene en una mesita al lado bocadillos, tiene fruta, tiene una botella de vino, tiene una copa de vino. Entonces, esta carta me está hablando de una persona que está disfrutando su soledad. ¿Por qué? ¿Por qué la está disfrutando? Porque mira, esta persona verdaderamente lo había pasado mal. Lo había pasado mal, está en un momento en que se está sanando y creo que al tener la carta del 9 de oros en la posición de su mente, del pensamiento, me está hablando de una persona que efectivamente se está poniendo en primer lugar. Él o ella se están poniendo en primer lugar. Saben que para poder venir a ti no tiene ninguna prisa, que lo que necesita primero es enamorarse de sí mismo, enamorarse de sí misma y recuperarse al 100%. Es una persona que yo te puedo decir que en el ámbito material, en el ámbito profesional, creo que está relativamente bien, pero de momento está solo. Si tú sabes que tiene una relación con alguien más, no te dejes llevar por las apariencias porque eso es una mera fachada. El 9 de oros nunca nos habla del plano emocional. El 9 de oros siempre nos habla de logros económicos, de logros materiales, pero no tiene tanto que ver con las emociones. Así que si está con alguien, no te preocupes porque esta persona disfruta mucho estar solo y en este momento no se quisiera comprometer con nadie en una relación. Cuando yo le pregunto al tarot qué siente esta persona por ti, pues tenemos la carta del 9 de copas y fíjate cómo curiosamente a nivel mental tenemos el 9 de oros y a nivel emocional tenemos el 9 de copas. Los números 9 en el tarot nos hablan de autosuficiencia, nos hablan de una persona que disfruta su soledad porque hay que recordar también que el arcano mayor número 9 es el ermitaño. Entonces, tanto el 9 de oros como el 9 de copas me hablan de una persona que está en soledad. Está en la mente, considera que es como debe de estar porque es lo que le va a venir bien para recuperarse. Y en el corazón, a pesar de haber muchos sentimientos, porque aquí hay muchos, muchos sentimientos, fíjate aquí cómo vemos esta brujita que está sentada al lado de la playa y están llegando de las olas del mar, lo que significa que hay mucho líquido y por lo tanto muchos sentimientos. Y vemos las copas aquí, pero fíjate cómo ella le está dando la espalda a los sentimientos. Está cómoda, está disfrutando de sí mismo. Yo creo que esta persona puede ser que tenga el ego inflado en este momento y que por esa razón no se acerque a pesar de tener sentimientos. O puede ser, yo me inclino más a pensarlo, segundo, que esta persona está en un momento en el que sabe que para poder sanar necesita estar solo o sola y se está tomando el tiempo para hacerlo. Por el momento no va a ser nada. Yo te puedo decir que tiene deseos, que tiene sentimientos por ti, pero que de momento pues la misma necesidad de estar solo y de sanar su corazón le está impidiendo venir a ti pronto. Ahora vamos a hacer a un lado tu carta del consejo y la carta de la frase que tienes que trabajar para leerla hasta el final y vamos a preguntarle al tarot cómo se está comportando esta persona actualmente con respecto a ti. Y esta carta, esta pregunta, perdón, no la responde el arcano mayor de la luna. Esta persona te está ocultando algo. Esta persona tiene sentimientos que no te quiere mostrar. ¿Por qué? Porque está confundido, está confundida. Ya lo habíamos visto con la carta de la esquizofrenia en la posición de las emociones y en el aquí y en el ahora. Esta persona está confundida, no sabe qué hacer. Tiene sentimientos por ti. Claro que tiene sentimientos por ti, pero no te los va a mostrar. De momento no te los va a mostrar. Creo que esta persona te podría estar ocultando algo y entre lo que te puede estar ocultando es precisamente las emociones y los sentimientos que tiene con respecto a ti. Creo que en el presente esta persona está muy, pero muy al pendiente de ti. Creo que te podría estar espeando a través de redes sociales, a través de amistades en común. Esta persona está muy al pendiente de ti, pero lo hace de una manera muy discreta. Hay que tener cuidado también aquí, Leo, porque la carta de la luna me habla de una persona que podría estar celosa. Entonces, como nos están observando, no caigamos en ese recurso barato al que recurrimos en muchas ocasiones, que es el querer darle celos a la otra persona. Porque yo te voy a decir una cosa, desde mi experiencia de vida y profesional, los celos a corto plazo dan un buen resultado, pero a largo plazo generan una desconfianza, se rompe la confianza en la pareja. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de no provocar sensaciones negativas en esta persona porque nos está observando. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? A ver, Leo, a mí me gustaría, tú sabes que a mí me encanta darte noticias positivas, pero también estoy obligada a hacerte las advertencias que te da a conocer el tarot. Y aquí tenemos un 7 de espadas en la posición del futuro. Y el 7 de espadas es una carta que a mí, en lo personal, no me gusta. Me genera desconfianza cuando aparece en una lectura, porque si bien es cierto, las cartas número 7 tienen que ver con actividades que se realizan en soledad. Y bueno, pues aquí al ser espadas me está hablando de una persona que en soledad está planeando la manera de llegar a ti y de retomar la relación contigo. También la carta número 7 representa una persona que está siendo oculto algo. Y en este caso, la carta del 7 de espadas es la carta del ladrón, es la carta del estafador emocional, de alguien en quien no podemos confiar en un 100%. Si yo veo la luna en el pasado donde te está ocultando los sentimientos y luego veo la carta del 7 de espadas, pues yo te diría que con esta personita tenemos que tener cuidado porque no es del todo sincera y durante un buen tiempo no va a ser del todo sincera con nosotros. Así que hay que abrir los ojos enormes para poder captar cualquier señal de alerta que nos pudiera estar dando con su propia conducta. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, pues ¿por qué crees, Leo? Por ti y tú viste que lo barajé delante de ti y ahorita que voy a hacer mis lecturas sentada, bueno, pues yo espero que voy a estar barajando siempre. Antes me costaba mucho estar tanto tiempo de pie, pero ahorita me encanta que tú veas que se barajaron frente a ti y nos sale la carta de la fuerza que te representa a ti, Leo. Este es tu arcano mayor. Esta es tu carta. Entonces te está representando a ti. El hecho de que me salga la carta de la fuerza en la posición de los motivos por los que esta persona quiere retomar la relación contigo, pues me habla de que eres tú con tus características, con tus defectos, con tus virtudes, con tu atractivo, con esa majestuosidad que tiene Leo, porque Leo es imponente físicamente y en cuanto a su carácter. Leo impone. Y creo que esa figura imponente, esa majestuosidad, es lo que hace que esta persona venga a ti. Además de que creo que ya se ha hartado esta persona de estarse controlando, de estar ocultando sus sentimientos, que no los está ocultando ahorita. Pero bueno, creo que esta persona va a llegar el momento en el que se va a hartar y va a decir no más de callar lo que estoy sintiendo. Voy a ser sincero y voy a decir lo que realmente Leo me inspira. Cuando yo le pregunto al tarot ¿cuál es la razón por la que esta persona no está contigo? Tenemos el sumo sacerdote. Yo quiero que observes esta carta. Perdón. Quiero que observes esta carta en este tarot. Es un sumo sacerdote muy diferente. Para empezar es una mujer. Es una mujer. Está en una posición de flor de loto. Está meditando. Esto nos habla de un perfecto equilibrio interior. Y creo que lo que le está faltando a esta persona para poder venir a ti es exactamente ese equilibrio. El sumo sacerdote tiene que ver con la comunicación, pero con esa comunicación armónica en este mazo del tarot. Pero creo que al no estar equilibrada porque ya lo habíamos visto que tiene la carta de la esquizofrenia, pues yo creo que no tiene la capacidad para acercarse a ti de una manera adecuada y eso es lo que está impidiendo que esté de nueva cuenta contigo. Cuando yo le pregunto al tarot qué hay en el subconsciente de esta personita con respecto a ti, pues tenemos la carta del emperador. El emperador me habla de una persona que está siendo orgullosa, que tal vez está anteponiendo el ego, pero que en el fondo de su corazón y su mente sabe que tú eres su pareja perfecta. Tú eres esa persona con la que le gustaría tener un proyecto de vida, con la que le gustaría que fuera su pareja, etcétera. Es cierto, está en una posición inflexible de emperador, pero también es cierto que a ti te reconoce como su pareja ideal. Finalmente, cuando yo le pregunto al tarot de manera general, porque acuérdate que ahorita lo vamos a personalizar. Cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de un acercamiento o de una reconciliación, nos sale la carta de la sacerdotisa. Y la sacerdotisa lo que me está diciendo es que eso está en tus manos, Leo. La sacerdotisa está representando al consultante, sea hombre o seas mujer. Y la sacerdotisa es un personaje en el mazo del tarot que tiene, además de una enorme intuición, por lo que tú deberías de dejarte guiar por tu intuición, es una mujer inteligente, es una mujer pensante, es una mujer que mantiene sus sentimientos a raya. Y aquí yo no te pido que actúes como un robot ni que actúes como una estrategia porque finalmente esta es una situación emocional. Pero lo que sí tienes que ser muy cuidadoso es de no dejar que tus sentimientos se desborden porque ahorita estamos en un momento delicado de la relación con esta persona y si queremos recuperar a esa persona hay que mostrarnos serenos, hay que mostrarnos inteligentes y eso implica que tenemos que controlar nuestras emociones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice los ángeles del romance? Nos dice que esta persona podría ser tu alma gemela podría ser tu alma gemela y bueno, pues si es tu alma gemela pues por eso muchas veces se dan estas relaciones tan conflictivas y tan karmáticas pero realmente cuando nos sale esta carta estamos hablando de que tarde o temprano puede haber un reencuentro con esa persona porque si bien es cierto el camino es empedrado, atormentado y complicado también es cierto que esta carta nos dice que nuestras almas se van a estar buscando nuestras almas se van a estar buscando hasta encontrarse y hasta que aprendan esa lección que tienen pendiente por aprender. Ahora, vamos a ver cuál es la frase que te vendría muy bien para trabajar durante esta semana. Dice, estoy aquí para gozar de la vida, estoy aquí para gozar de la vida. Dice, no he venido aquí para sufrir, estoy aquí para ser un soñador, para ser un artista, para ser un vidente. Mi misión es la de disfrutar cada momento de mi vida. Leo, me encanta que te haya salido esta carta porque realmente venimos a esta vida a ser felices. Entonces, no sufras, acuérdate que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Enfócate en ti, asume este riesgo que tal vez es despegarte un poco de tu personita especial y recuerda que has venido a gozar, no a sufrir. Y ahora sí, bueno, pues vamos a sacar tres arcanos y tú vas a elegir, vas a elegir uno de esos tres arcanos para que nos personalice de alguna manera esta lectura que estamos haciendo. Vamos a ver, opción uno, opción dos, opción tres. Opción uno, opción dos, opción tres. Respira y elige la opción. Ya sabemos, ya sabemos que el resultado, el acercamiento o la reconciliación está en tus manos. Es depende de cómo te comportes, de las decisiones que tomas, de los límites que estés dispuesto a poner, de los riesgos que estés dispuesto a asumir. Pero ahora vamos a ver si esto está en tus manos, cómo lo vas a trabajar tú, cómo lo vas a hacer tú. Las personitas que eligieron la opción número uno tienen la carta de los enamorados y aquí la carta de los enamorados nos habla de que tienes que tomar una decisión porque creo que la indecisión nos está paralizando. Creo que estás en este momento de totalidad en la que estás a punto de asumir un riesgo pero no terminas de asumirlo, no terminas de tomar la decisión. Por parte de esta persona, bueno, pues esta persona también tiene que tomar una decisión y yo creo que al salir esta carta de los enamorados y haber elegido el tarot de Marsella porque aquí sí me habla de una tercera persona y por lo tanto de una decisión, creo que aquí tanto tú como tu personita especial, tú necesitas estar segura de lo que realmente quieres con esta persona, qué puedes permitir, qué puedes ofrecer, pero esta persona también tiene que tomar una decisión. Entonces, en este caso nuestra reconciliación depende de nosotros pero también depende de las decisiones que tomemos y de las decisiones que tome la otra persona. Nos vamos a confiar en que esta persona va a tomar la decisión correcta pero bueno, pues aquí no vemos que haya una rapidez en cuanto a la toma de decisiones por el mazo del tarot. Si me hubiera salido o si yo hubiera elegido el mazo del tarot, el Rider White, pues yo te diría es un amor protegido y aquí va a haber una reconciliación pero aquí sí veo una tercera persona entonces tenemos que aprender a no estar paralizados por la indecisión y también pedirle a esa persona que decida. Esa persona también va a tener que decidir si se queda con nosotros o se queda en la vida que está llevando en este momento. Las personitas que eligieron la opción número 2. Tenemos la carta del loco y la carta del loco pues me diría que aquí sí existen posibilidades de que se dé un nuevo comienzo hacia adelante, viendo hacia adelante. Vemos como el loco está viendo hacia adelante y el loco por ser una carta cero pues nos está hablando de un nuevo comienzo. El loco tal y como yo te lo he dicho en todas las lecturas el loco tiene dos frecuencias vibratorias. Entonces va a depender mucho de tu manera de pensar y de tu manera de actuar porque el loco puede representar inestabilidad, es decir, esta persona regresa con inestabilidad hacia mí o también puede representar un acto de fe. Puede representar que después de todo lo que yo viví con esta persona yo voy a comenzar o vamos a comenzar de nuevo y le vamos a apostar el todo por el todo a la relación. Claro que voy a tomar mis precauciones pero voy a confiar, voy a confiar en que si la vida, el destino, mi poder superior me ha puesto a esta persona en mi camino, bueno, pues es porque así debe de ser y porque estoy de alguna manera predispuesta o predeterminada para crear algo mucho mejor de lo que tenía anteriormente. Entonces depende mucho del enfoque que tú le des y depende mucho de tus actitudes y de tus decisiones. El loco para mí no es negativo, el loco para mí sí me habla de inestabilidad pero también me habla de que el que no arriesga no gana y acuérdate que para ganar hay que estar dispuesto a perder. Entonces es momento de confiar en ti, confiar en tu poder superior y confiar en que si esta persona viene a ti es porque tú puedes hacer de esta relación algo mucho mejor de lo que era antes. Por último, la opción número 3, la estrella y aquí es un sí rotundo, aquí es un sí rotundo, la estrella pues es una carta esperanzadora. La carta de la estrella me habla de que las personas que eligieron esta opción tienen una conexión muy especial con la personita que es su expareja. Creo que la estrella nos está hablando de nuevos comienzos, además comienzos con ilusión, con esperanza, con fe, con luminosidad. Acuérdate que cuando todo está oscuro salen las estrellas y la estrella es el arcano mayor 17 que sigue a la torre, por lo tanto estamos hablando de un reinicio, de una construcción, pero desde la fe, desde la esperanza, desde el amor, desde el enamoramiento y desde el encantamiento. Leo, esto es todo lo que tienen que decirte las cartas. Muchísimas gracias por tu atención. Te pido de favor que pongas atención siempre en los letreros que coloco, así pues nos evitamos el dar tantos avisos al comienzo de la lectura. Muchísimas gracias.